A lo mejor hay de spoilers, mandarme vídeos, en plan como no puedo verlo en las menciones Bueno, no, está bien, está bien, así La Biblia, chavales Eh, esto es un canal de cristiano, se respeta ¿Evangelio? La nueva Biblia, pues sí, pues sí, pues sí GG Bad boy fall into the wild, what? ¿Qué? Tío, se quedó Me jodería Para no llevar mala intención está en plan Aquí no ha pasado nada, el cenista flipando, tío Vamos a ver los vídeos estos El Zap, esto, 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 aquí pasan siempre cosas interesantes, pase lo que pase Este cara es la polla, tío Ahora mire eso, Miriam, muchas gracias Y, en la nube Fonsito López Cris Suondo, muchas gracias por los primes Ragnarol, muchas gracias por los seis meses Kakotey, yo con los dos Y... Paola, muchas gracias Oh shit Jajaja Estaba claro, estaba claro Señor, señor, señor Estaba claro Un... Two Uff Sí, levántate, como si no hubiese pasado nada como el tenista Lo está girando él Ah, vale ¿Qué hijo de puta? ¿Por qué le hace eso? ¿Por qué le hace eso? ¿Pero a qué está llevando? Una rata El hijo de puta tiene una rata Lo mete ahí Y empieza a darle vueltas El hijo de puta Pero será cabrón ¡Ah! ¡Oh! ¡Niice! ¡No, no, Jesus! ¡No, no, Jesus! Música 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 Haber mandado un video no Marco? Ahora lo miro Música 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 Tío me apetece mazo ver Tenéis en plan documentales o algo así Que estén subidos a Youtube en plan Cosas interesantes sobre animales y eso tío Me apetece mazo ver eso Música Wilson hace lo mismo pero Con el teclado del pc Aw Willshell Música Música y Wilson no sé dónde está, estaba aquí antes al principio del directo pero se ha ido ya Hola Una polla se pone el tercero ahí arriba una polla mira si hace eso Vale 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 bueno bueno sigue siendo sigue estando bien sigue estando bien Uff Es que eso tiene que dole ir y esto esto seguro va a haber a no ojo ojo Tío siempre que he querido ir a un sitio así tío con que esté lleno de esponjas de estas en plan que te puedes tirar con el skate y todo Suelen estar en los skateparks eso lo he visto No ha pasado nada Música A gustisimo A gustisimo A gustisimo Y un video de un tío que también se abría como una coca cola o algo así dentro de propiedad privada se fira corriendo es raspy es igual que raspy no me jodas a ver voy a poner los videos que me habéis pasado hace lo mismo e wilson raspy hace lo mismo siempre se pone donde la ropa tío para joder para tocar la polla tío y lo llenan todo toda la ropa negra que tengo que la mayoría es negra me la llenan de pelos tío tengo que ir ahí con el rollo en plan a quitarme el pelo siempre tío yo yo en japón había un juego guapísimo tiene un arcade que era de este rollo en plan mezclaba waifus con guitarjero tienes la polla tío se te va a caer encima se te va a caer encima que te ha hecho hombre que te ha hecho hombre eh mira esto lo vi y me cago en su puta desgracia osea 2dq literal eh osea tiene que ser un montaje o algo tiene que ser un puto montaje o algo esto osea no me jodas es que me cago en la puta tío es que me estan doliendo los huevos solo de pensarlo tío esta es la prueba de que dios existe chavales esta es la prueba de que dios existe no falla que te pireis nooo fuck yes lo saco que te pireis uterina curious verla cabra Yo en la vida ¿Qué? ¿Qué le ha hecho? ¿Qué hija de puta? Le ha cortado el pelo y le hizo la intenta otra partida Con el pelo de una muñeca o algo Tomper es de un cuisson A ver que me han mandado, espérate Open Esto lo he visto antes, tío Esto me da mazo y mal rollo, tío Es como la puta película de Planeta de los simios, tío Así empezó todo, tío, con Instagram Mira como controla el puta Instagram del mono, eh Mira Elige solo las fotos en las que se ve ¿Sabéis? O los vídeos en donde se ve él Bueno, esa era una waifu También tiene sus intereses, pero Es una serpiente Entonces, no, me he confundido Creía que solo había cosas de él Había leído un comentario ¿Ves? Ahí está Ese es el plan con su dueño o lo que sea Sopa de un macaco Tío, ojalá ¿Te imaginas que fuera legal tener un mono, tío? Y que pudiera comprarme un mono y tenerlo por aquí andando por casa Que aparecieron los directos de repente Pidiendo de subs En plan, chavales Tendría ahí un cartel Sub Twitch Twitch private gratis Twitch private gratis Recordándolo Moyo Un mono mayordomo, chavales Algún día Tengo seguro que es legal La primera parte A ver, este vídeo me lo ha mandado Que me lo ha mandado Marco A ver, a ver, ¿qué es esto? ¿No has visto en Dross El mono que se comió la cara de su dueña? What? ¿En serio? Uno como el de resacón de las veas Sí, sí, sí Oh, boy, what flavor ¿Entendr cassette? ¿No has visto en Dross